Hola amigos, el menú del día de hoy es menestrón de huesitos de chancho, arroz con pescado frito, ensalada de aguacate, patacones de guineo y una deliciosa limonada. Me han salido como 2 litros de limonada, solo con 4 limones. Bueno, sin más, empecemos con el video. Los ingredientes para nuestra sopa son huesitos de chancho o así costillita, lo que usted tenga, ¿no? Pero que tiene que tener un poquito de hueso para que le dé sabor. Esta receta la podemos hacer con frejoles, sean tiernos, sean secos, enlatados, inclusive con lentejas. Yo acá tengo frejolitos que yo siempre tengo cocidos, entonces yo los voy a añadir de último porque como ven ya están listos. Para hacer un buen refrito necesitaremos cebolla roja, cebolla perla o cebolla blanca, pimiento y ajo. También comino, pimienta, sal, achote, albahaca fresca y acá tengo un mix de fideo corto, zanahoria, col o repollo y papa. Empezaremos haciendo el refrito con un poquito de aceite con color, comino, pimienta y sal. Le ponemos acá comino, pimienta, sal a gusto con el achote y refriiremos unos 5 minutos hasta que esto esté completamente cocido. Luego añadiremos el cerdo. Sellamos unos minutos hasta que cambie de color. Ahora añadiremos agua caliente y vamos a dejar unos 20 minutos que se suavice esta carne. Y para el segundo vamos a hacer arroz, ensalada de aguacate, pescado frito y patacones de guineo verde. Entonces vamos a necesitar arroz, aceite, pimienta, ajo, sal, pescado, cualquier tipo de pescado, tomate, limón, aguacate, cebolla roja, también pepino. Y yo tengo acá guineo verde, pero usted puede poner plátano verde, maduro, inclusive papa, lo que usted prefiera. Y vamos a hacerle una costra especial a este pescado. Lo podemos hacer con harina, con maicena, pero yo voy a utilizar hoy día harina de maíz precocida, este que se utiliza para arepas. Voy a usar ahora el amarillo. Vamos a lavar bien el arroz hasta que el agua salga limpia y cocinaremos el arroz solo con sal. Tenemos el arroz con el agua y vamos a añadir solo un poquito de sal. Ahora vamos a limpiar bien el pescado y lo vamos a sazonar. Yo voy a freír el pescado, así lo he cortado en dos, pero usted lo puede freír entero. Ahora vamos a sazonarlo con un poquito, solo un poquito de ajo, porque este pescadito es un pescado fresco que no necesita mayor aliño. Miren, tenemos ajo, tenemos zumo de limón, un poco de sal, pimienta y con esto vamos a sazonar el pescado y lo vamos a dejar marinando mientras revisamos nuestra sopa. Aquí. Yo le hago así unos cortecitos para que el adobo entre y se sazone bien. Cuando la carne de chancho ya esté suave, dependiendo, si usted tiene costillita va a estar más rápido. Miren, la mía ya está suavecita, entonces acá vamos a añadir la papa, la pasta, la zanahoria y la col, porque todo esto va a estar en unos 10 minutos o menos. Si usted está cocinando frejoles que estén crudos, tiene que haberlos cocinado antes con la carne, pero como ya les dije, el mío está cocido, lo añadiré casi al final. Entonces esperemos que esto hierva unos 10 minutos. Tenemos aquí la harina lista, la harina aquí. Como están viendo, yo voy a utilizar la harina amarilla, pero puedo utilizar la blanca, la marca que sea. Y vamos a poner, así como que pusiésemos harina de trigo, la harina de maíz le va a dar una costra muy bonita al pescado. Y aplastamos así para que se le pegue. Y quitamos el exceso, miren, por la parte de abajo, así. Ahora, antes de freírlos, voy a aprovechar el mismo aceite y vamos a hacer los patacones de guineo verde. Si nota que le falta líquido, le añade agua caliente. Miren, la papa ya está, todo está listo, ya está cocido, está perfectamente cocido y no se ha deshecho nada. Entonces acá yo voy a añadir recién el frijol. Y vamos a probar el punto de la sal. Vamos a picar un poco de albahaca fresca. Y nuestra sopa está lista, miren esta belleza. Está muy, muy rica. Entonces acá le añadiremos la albahaca a gusto. Vamos a apagar y a reservar. Con el aceite bien caliente vamos a freír el pescado. No lo vamos a voltear hasta que esté dorado. Y revisemos el arroz. Tomamos un grano y cuando ya esté, vamos a apagar el fuego, tapamos, dejamos 10 minutos antes de añadir el aceite. Cuando el pescado ya esté doradito lo vamos a voltear. Miren qué costra tan bonita. Ahora vamos a hacer la ensalada que es muy, muy fácil. He desinfectado el pepino, el tomate porque estoy utilizando la piel. He picado la cebolla en tiritas y todo como ven está acá cortadito. Vamos primero a curtir la cebolla con sal y limón. Añadiremos un poquito de sal y el zumo de uno o dos limones. Dejaremos esto reposar un par de minutos para que la cebolla se curta. Cuando la cebolla ya esté bien curtida vamos a añadir el pepino con el tomate. El aguacate no lo vamos a añadir hasta el final para que no se nos dañe. Yo le voy a añadir pimienta porque a mí me gusta con un poquito de pimienta. También le voy a añadir un chorrito de aceite con un poquito de perejil. Cuando ya esté todo bien mezclado aquí recién añadiremos el aguacate. Y mezclamos con mucha delicadeza. Y vamos a ver el pescado que ya lo he retirado, ya está. Y el pescado noten que tiene un color hermoso, está crocantito. Ahora vamos a añadirle el aceite al arroz y terminaremos con el jugo o el refresco. Cuando el arroz ya haya reposado aquí recién le vamos a añadir el aceite que es a gusto y el de su preferencia. Ahora vamos a mover para que vean que este arroz queda bien esponjadito y no hay cocolón, no hay desperdicio. Listo, sigue calientito y terminaremos con el jugo o el refresco del día de hoy. Yo voy a preparar un jugo o un refresco súper que rendidor. Miren, tengo cuatro limones que ya los he desinfectado. Azúcar blanca a gusto porque vamos a hacer una limonada. Usted puede añadir azúcar morena o el endulzante de su preferencia. Yo pongo azúcar blanca para que la limonada me quede con un color bonito. Y tengo agua. Ahora, el detalle de esta bebida es no licuar demasiado el limón. Vamos a cortar el limón separando las semillas. Así. Esto no vamos a añadir ni semillas ni el corazón de los limones. Ahora, la técnica para que este refresco quede bien, que no quede amargo, es el siguiente. Ponemos los limones, el azúcar, el agua y vamos a licuar así. Contaremos cinco segundos a la velocidad más bajita. Apagamos y volvemos a repetir esto dos veces para que no quede amargo. Noten que la cáscara no se ha licuado, está enterita. Sin embargo, nuestro refresco tiene un color bien bonito. Y acá le vamos a poner más agua. Si usted ve que le falta más azúcar, le pone más azúcar y hay que ponerle hielo. Acá esto está fuerte. Tengo que echarle más agua. Y nuestro almuerzo, amigos, no ha tardado ni una hora. Miren esta belleza de sopa. La ensalada quedó muy bonita. El pescado también crocantito con estos patacones deliciosos. Y esta limonada se las recomiendo. Si quiere más contenido como este, por favor, déjenmelo acá entre los comentarios. Hasta pronto, amigos. Ha sido un gusto. Bye, bye.